Estamos caminando Esta es la Circunvalar Vamos para la tertulia Y para allá se ve Cali poderoso Todo el valle Vamos para la tertulia Música Que música es Afro Sabemos que es negro Le dimos la vuelta a la montaña por allá arriba y bajamos por acá Bueno cabe resaltar también que esta agrupación ha participado en la Noche Internacional del Pacífico Este evento que se dio en el marco del Festival Petronio Álvarez del año anterior donde alternó con agrupaciones como Parafina de Orquina Faso con agrupación con Venezuela del País Vecino, Choquip Town entre otros Además este evento Herencia tuvo una extraordinaria acogida por parte del público caleño todo el público del Litorial Pacífico y el público internacional que tuvo la oportunidad de apreciar este festival agrupación agrupación Herencio de algo así San Antonio San Antonio se mató Montaguay Montaguayotapa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!